Hola mis pimpolletes, hola mis rica chandones, que tal? Mi nombre es Angelo Fernández y como siempre enviándote este saludo desde la gran Babel de Hierro, desde la gran Manzana, desde la capital del mundo, desde la gran New York City. Y a ti, como te va? Por lo pronto, yo te deseo que te vaya maravillosamente bien, que tengas, fíjate, toda la fuerza del mundo para hacer tus sueños realidad. Porque ya sabes lo que siempre digo, eso de que la realidad viene de otro lugar, la realidad está mirada en tus manos y la haces tú, a tu modo y cuando tú quieras. Además, recuerda siempre que esta es la única oportunidad de vida, no es de que, ay Diosito, perdóname, me equivoqué cinco años atrás, dame cinco más. Eso no va. Así es que ponte mira consciente en tu ahora y en tu vida, en lo que tú quieres hacer de ti mismo. Óyeme, tú sabes que siempre, siempre busco momentos para el agradecimiento. Me encanta agradecer porque conozco el secreto detrás de ello. A más tú agradeces, más el universo te retribuye. Y la verdad, hoy he tenido un día muy hermoso. Fíjate que fue un día hermoso porque lo pude comparar con una situación que vi. Vi a seres humanos comunes, como yo, como tú, en Cuba, mi país de nacimiento, recogiendo comida de la basura. Esperando a que los restaurantes ya cerraran y botaran esa comida que no se puede guardar en el restaurante porque se daña y al otro día no se puede vender. Se veían los hombres que trabajaban en el restaurante, que llevaban los candungos de comida, los botaban en la basura. Y se veían a la gente del barrio recogiendo esa comida podrida, esa comida ya tocada por otras personas, por el hambre, por el desespero de tener algo en el estómago antes de irse a dormir. Óyeme, patria y libertad. Viva Cuba Libre, la verdad. Pero bueno, por casualidad vi ese video y me dije, wow, estamos en el 2022 y que esté ocurriendo este tipo de cosas ante la vista de todo el mundo. Y que la humanidad ya está al punto de no hacer absolutamente nada. Wow, eso está fuerte. Entonces automáticamente pensé en todo lo que yo tengo, en todo lo que yo disfruto y millones de seres humanos igual que yo. Y dije, es increíble como diariamente nos acostumbramos tanto a tantas cosas maravillosas que creemos que ya están dadas de contado y ni siquiera las agradecemos. Fíjate que tenemos un día que nos levantamos, ay, ¿por qué me pasó esto? Todo me ha ido mal, esto con lo otro, papapam, papapam. Y no pensamos que mira, que estamos respirando. Que en el momento en que estamos diciendo todas esas babosadas no tenemos un cáncer, no tenemos un ataque al corazón. Tenemos salud y se nos hace tan natural que no lo agradecemos. Vamos caminando, camino del trabajo, camino de la obligación, camino de lo que sea. Y hay bellísimas flores a nuestro lado en algún jardín y ni siquiera las observamos y mucho menos le damos gracias a esas plantas por ese colorido, por ese perfume, por esa belleza que nos están brindando para hacernos la existencia más hermosa. Señores, señores, cuando nos ponemos de verdad en serio a pensar todo lo que hay que agradecer, el tiempo no nos alcanza. Sencillamente así, el tiempo no nos alcanza. De modo que te invito a que copies este sistema mío de vida de agradecer a cada instante. Agradezco a la persona que hizo esta cámara, donde ahora yo estoy teniendo el placer de conversar, de hacer videos, de hacer lo que me gusta. Entonces, agradezco enormemente a la persona que Dios sabrá en qué país del mundo y en qué factoría estaba con sus manos haciendo esta cámara. Para que ahora yo la disfrute a mi placer así, agradeciéndolo absolutamente todo. Cópiame y verás que no te vas a arrepentir, que te vas a acordar de mí y me lo vas a agradecer de paso. Bueno, pues fíjate, hoy ha sido un día para mí suave. Un día en que tuve la oportunidad de darme cuenta totalmente de lo que hay que agradecer constantemente en nuestra vida. Y entonces me puse romántico y sentí la necesidad de dedicar una especie de oda, una especie de video cinematográfico y romántico a esta ciudad de New York que me dio esta gran oportunidad de vida y a la que nunca me cansaré de agradecerle. Y quiero compartir ese detalle contigo, deseándote siempre lo mejor del mundo. Como te dije, toda la fuerza para que tú hagas de tu vida una cosa linda, una aventura que haya valido la pena vivir. Por el momento mi espíritu te reconoce. Dame un like, por favor. Anótate a mi canal y pasemos estos momentos espirituales, estos momentos humanos lindos. Así, cada vez que tengamos un tiempo para reactivar nuestras energías. Por el momento, namasté. Y disfruta del video. Cenar. Cenar y después tomar un delicioso matcha té. Y entonces, Entonces salir a la calle. A ese paisaje que una vez te recibió. Y fue sencillamente mágico. Y se convirtió en tu hogar. Y es sentir como se te ensancha el pecho. Y tu alma se llena de gratitud ante todo lo que vives y experimentas. Y de pronto, encuentras a tus labios pronunciando. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.